¡No se diga más! ¡Que se aparezcan los dioses griegos! ¿Y este nexo qué? No, en serio. Yo quería una musculosa, poderosa y atractiva de edad de dos metros. ¡Y me dan un peluche gigante! Qué exigente, ¿no? ¿De qué dijiste que estaban hechas las pursuits? ¿Piel sintética, fieltro, plástico? ¡Perfecto! Todos materiales inflamables.